Aventura Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moretón Lloras Me escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Lloras Música Lloras Lloras Música Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Y te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Y le gritan dar y no No le peyes otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y te habla mentiras ¡Gracias! Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento En el altar y al público Voy a contar la historia De un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa Para intentar volarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor